Hoy no es un día cualquiera, es de verdad, es un día muy especial, ya que el tema de hoy probablemente te gustará, porque hoy es nada más, nada menos, que el día del plátano. En algunos países de Latinoamérica se le dice plata, en los Estados Unidos se le llama banana. Pues en mi país lo conocemos como guineo, o guineyo. Pero no estamos aquí para hablar de banana, bueno, la verdad sí, y se trata del juego My Friend Pedro, un juego de disparos en 2D, bueno, ni tan 2D, en donde la principal atracción es la violencia, acrobacia, más violencia, parkour, mucha más violencia. Y sí, todo esto en un solo lugar, bienvenidos al mundo de mi amigo Pedrito. My Friend Pedro es un juego muy original que fue lanzado el 20 de junio del 2019, en donde solo vele la portada queda uno como... Sin embargo un día vi un gameplay de lo que sería el juego en verdad, y la verdad llamaba bastante la atención, a lo cual cuando lo probé, dije un tremendo... ¡Mamma mía! ...creado por Dead Touch Entertainment. My Friend Pedro es un juego dedicado 100% a la acción, en donde comienzas como alguien que ha estado inconsciente, pero no recuerdas prácticamente nada, y de pronto aparece una banana parlante. ¡Oh, banana! En la cual, te dirá algo que ya esperabas que te dijera, ¡mátalos a todos! En donde sin razón alguna y puro tener de una banana te pones a matar a todo quien se cruce por tu camino, eliminando desde ancianos, hasta desbaratar bandas criminales, toda una sensación, ¿eh? El juego usa el sistema de puntería y cámara lenta, para algunos es el Bullet Time, en donde vives la acción a primera mano en secuencias emocionantes, en donde prácticamente el juego te ha puesto la opción de cámara lenta para que lo olvides a todos con esta opción, O sea, es decir, que levantas todo el nivel, media vez eliminas a alguien, tu barra de cámara lenta se recargará, y así eliminas a otro y a otro, para que hagas uso de tu creatividad, en cuanto a acrobacias, parkour, como se te ocurra hacerlo. El juego quiere que seas elegante a la hora de acabar con los enemigos, y recuerda que para ser elegante, tienes que levantar el meñique. Disparos a 10 estrellas siniestras, eso a lo que viene es el juego, en donde las armas del personaje varían bastante a la hora de hacer combos y acrobacias, en donde principalmente tienes tus dos pistolas con munición ilimitada, luego las hussies, escopetas, entre otras armas. Ejecutarás giros en el aire mientras disparas con ambas manos para eliminar amenazas, en donde podrás apuntar con ambas manos a dos enemigos, y de vez en cuando tendrás objetos como caserolas, guías, paredes, y otras cosas que harán rebotar tus balas, y así sorprender a tus enemigos y hacer muchos más combos acrobáticos. Cuando uses la cámara lenta verás que es súper necesario, dado la velocidad de las balas, esto sin mencionar que luego de que lo juegues por primera vez, podrás jugarlo nuevamente con la opción demencial, en donde no hay cámara lenta que valga, y estarás más expuesto para tus enemigos. Veremos que los niveles están muy bien creados, que van de cazas, autopistas, canchas, y muchos niveles más, y están muy bien diseñados, para que puedas realizar bien tus combos y acrobacias. Para hacer un combo, tendrás que eliminar el mayor número de enemigos posible, esto activará un círculo de tiempo que verás consumiéndose poco a poco, porque al llegar a consumirse y no hayas eliminado ningún enemigo, el círculo da como terminado el combo. Entonces tu misión será, pasar el nivel, eliminando a tus enemigos sin parar, evitando que tus círculos se consuman, para cuando llegues al final, te den tu puntaje final y crear el mayor puntaje posible. En cuanto a como me fue a mi, digamos que no muy bien, pero al menos logré sacar un par de puntajes altos. El juego está disponible para Nintendo Switch y PC, a un precio de $19.99 en Steam, en donde muchas experiencias dicen que es muchísimo mejor jugarlo en PC, y no de Switch, y no me refiero a lo gráfico, sino al control, dado que prácticamente el juego quizá lo mejor fue pensado 100% para PC. Y esto lo puedo decir yo personalmente, ya que jugarlo con mando sería una tarea muy difícil, pero si te gusta usar el mando, pues tendrás que acostumbrarte, dada las mecánicas del juego. Y si quieres tener este juego por la vía ilegal, por obvias razones tendrás que comprarlo, porque si lo bajas pirata y te encanta el juego, nadie verá que eres un pro y que lograste sacar todos sus logros. Aparte de las acrobacias podrás utilizar también sartenes y una que otra cosa más en el juego, para lograr hacer combos mucho más graciosos como por ejemplo usar la patineta para eliminar a todo el mundo, usar el balón de básquetbol para todo el día de tu enemigo, o también utilizando las cabezas de tus enemigos, ya que al eliminarlo con la escopeta, su cabeza se volverá arma, como la ves, y también podrás usar una foca voladora y hacer piruetas, toda una locura. Realmente un indie que está muy bien hecho, es donde los escenarios cambiarán para no ser el juego repetitivo, y de hecho tiene bastante duración, en especial si eres de los que le gusta sacar al máximo puntaje, te tendrás enganchado hasta que lo logres, ya cuando lo finalices, podrás usar modificadores en donde van desde comenzar con todas tus armas, hasta eliminar a tus enemigos de un solo disparo, y otras cosas más, y hablando de locuras, este nivel es demasiado loco, me pregunto cómo se inspiró el tipo al momento de crearlo. En la opinión pública muchos comparan este juego con Max Payne, que fue uno de los primeros en utilizar el Bullet Time, y también hace recordar la mítica película de Matrix, donde puedes ver los momentos en cámara lenta, donde con más razón, podrás esquivar los ataques y las balas, sería muy útil en la vida real, ¿verdad? También al momento de jugarlo podrás combatir con uno que otro jefazo, pero el que más te sorprenderá es el jefazo final, cuando sepas la verdad, detrás de la historia, aunque la historia en este juego es lo de menos, al igual que su banda sonora que en mi opinión pudiera hacerlo un poquito mejor. Para que quedara mucho más épico, dado que el juego tiene mucha buena crítica, y a mi opinión, lo disfruté mucho, ya que puede llegar a ser muy adictivo, que probablemente querrás repetir hasta sacar la puntuación más bro, que en mi caso, solo llega a ser un par de veces, ya que el ritmo del juego es muy rápido, y también tendrás que verte con muchas trampas, y muchas cosas que le harán dificultad en cada nivel, haciendo este juego muy desafiante y a la vez adictivo. Bueno amigos, eso es todo por ahora, denle like al video si les ha gustado, y también puedes suscribirte, en la descripción del video te dejaré mi página oficial, donde subo momazos y hago stream, se despide, este es el tío Gaming, y hasta la próxima.